Hola mi gente, ¿cómo están? Me presento primero, soy Margarita Velázquez, soy colombiana, nacida y criada en Cartagena de Indias. Tengo 32 años, viví en Cartagena más o menos como hasta los 25, luego viví en como en tres ciudades diferentes de Colombia y actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile, estoy en un tiempo más o menos sabático porque yo soy bioquímica, estudié bioquímica en la Universidad de Cartagena pero en ese momento no estoy ejerciendo, estoy haciendo otras cosillas pero muy contenta y esperando seguir conociendo el mundo. Gracias. 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 Gracias.